Pasión que se domina, coraje que agiganta, ternura que en nobleza, deseo que se vuelva, es sed que se mitiga, historia que se oculta, así es el pueblo hermoso, una oración, fe que se eterniza, olvido que no olvide, lenguaje que se calla, ilusión que reaparece, rencor que nos escucha, vidas que nos expresan, así es el pueblo mío, una canción, junto a mi pueblo, crece la vida, nace la historia, crece el rencor, junto a mi pueblo, se alza la milpa, el hambre avanza y la indignación. Nace la historia, en Ávila, la 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 Junto a mi pueblo crecen las vidas Nace la historia, crece el rincón Junto a mi pueblo se alza la milpa El hambre avanza y la indignación Y la lara 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 La, 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 la...